Vanessa Bryan revivió los recuerdos sobre el fatal día. Ella creyó que estaban vivos, pero en redes sociales supo que no era así. Luego de haber demandado al condado de Los Ángeles por haber filtrado fotografías del basquetbolista Kobe Bryan y su hija en el lugar del accidente de helicóptero que sufrieron, a la viuda del famoso atleta le fue solicitado un examen psicológico. A propósito de la demanda, Vanessa Bryan fue sometida a un interrogatorio como parte del proceso legal en el que recordó la desgarradora manera en la que se enteró de la muerte de su esposo Kobe y su hija Jana. Vanessa reveló por primera vez detalles de lo ocurrido y contó que luego del accidente que ocurrió a las 9.45 de la mañana, su asistente la buscó alrededor de las 11.30 de la mañana para decirle que el helicóptero de su esposo había caído pero que había 5 sobrevivientes del accidente. Esperanzada a que su familia se encontrara bien, le cuestionó sobre ellos al asistente, pero respondió que no tenía certeza de ello. Debido a la confusión, Vanessa Bryan pensó que Kobe y Jana estaban con vida. Sin embargo, cuando quiso llamar a su esposo para ver si corría con suerte y podía localizarlo, se encontró con mensajes que comenzaron a llegarle con condolencias por su muerte. Estaba tratando de devolver la llamada a mi esposo y todas estas notificaciones comenzaron a aparecer en mi teléfono diciendo R.I.P. Kobe. Fue la declaración de la viuda del basquetbolista. Horas después, se enteró oficialmente por el sheriff que Kobe y su hija no habían sobrevivido al accidente, por lo que de manera inmediata se trasladó hasta la oficina del sheriff junto al gerente de los Lakers, equipo con el que jugaba Kobe, con el objetivo de llegar hasta el lugar del accidente. Pero fue ahí en donde le dieron la noticia y reaccionó pidiendo que no tomaran fotografías. Me dijo, ¿hay algo que pueda hacer por usted? Y yo le dije, sí, si no puede traer de vuelta a mi marido y a mi bebé, por favor asegúrese de que nadie les haga fotos. Y él dijo, lo haré. Y le dije, no, necesito que hable por teléfono ahora mismo y necesito que se asegure de proteger el área. Pero lamentablemente, parece que esta promesa no se cumplió y hubo un agente que realizó más de 100 fotos con su celular personal. El impacto del accidente del helicóptero fue tan dañino, simplemente no entiendo cómo alguien puede no tener respeto por la vida y la compasión, y en cambio, optar por aprovechar esa oportunidad para fotografiar a personas sin vidas e indefensas para su propia diversión enfermiza. Mi vida nunca volverá a ser la misma sin mi esposo y mi hija, declaró. Finalmente, Vanessa contó que logró recuperar la ropa que Kobe y Jana usaban en el momento, pues temía que también quisieran sacar fotos de ello. El condado de Los Ángeles se defiende de las acusaciones de Vanessa, argumentando que estas fotografías no se difundieron en redes sociales, por lo que mostrar las fotografías entre ellos no es una invasión a la privacidad y están firmes en demostrar que la viuda de Kobe busca dinero y no justicia. ¡Gracias!